Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Punta Sport TV. Vive tu pasión, un nuevo programa, la segunda edición semanal y la primera de estos dos programas especiales que vamos a tener entre hoy y mañana, como lo explicamos ayer. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a Liga Amateur SportsCenter. El sábado pasado hubo festejos, hubo un montón de equipos que salieron campeón de distintas copas. Copa de oro, Copa de plata, Copa de bronce, Copa Amistad. Y en los dos torneos, porque Liga Amateur se divide en el torneo clausura por un lado y en el torneo especial por el otro. Así que nos vamos a dedicar entre hoy y mañana a todos los festejos de los equipos campeones. Pónganse cómodos más que nunca, pónganse cómodas más que nunca y disfruten de este super programa, de este extra lar que comienza hoy y que termina mañana junto a Liga Amateur SportsCenter. Aquí comienza Punta Sport TV. Lograr una condición física óptima es un requisito cada vez más importante en el deporte, tanto profesional como amateur. En nuestra clase de entrenamiento para fútbol, utilizamos métodos con y sin balón para desarrollar las cualidades físicas que van a incidir directamente en tu rendimiento partido a partido. Y por lo que vamos a comenzar es por el torneo clausura final de Copa de Oro. Dos grandes equipos, dos tremendas instituciones con muy buenos jugadores. De un lado, Mexican Team. Del otro, Kennedy. Jugaron un partidazo, pero antes de esto tenemos la previa. Bajo lluvia y quiero aprovechar a agradecerle a todo el equipo que estuvo trabajando durante toda la jornada del sábado. Todos nuestros compañeros, la gente de la organización. Por supuesto, Facu con el programa. Fede, que también fue de mucha ayuda. Anto, los cancheros. Bueno, un despliegue bastante importante. Agradecerles y felicitarlos a todo el equipo por el trabajo que se desarrolló la tarde del sábado. Ahora sí, la previa del partido de la final de oro de la clausura entre Mexicali. ¿Están prontos? Estamos, estamos, estamos centralizados, concentrando todos. ¿Dónde está la clave hoy para ser campeón? Teletita al piso. La salsita del zapato. La salsita de guajala. Si las piernas traigan las guajalas. Ah, mire, el culero de cisterra. ¿Vos, dentro del equipo, hay cabalas? Nada. Acabo la licuna. Que todos vengan a la divertirse, a meter huevos y a representar el cuadro. Que para esto, lo vivimos practicando todo el año. Todo el año, todos los jueves. Caía agua, estábamos acá practicando. Y otra cosa muy buena que tiene este equipo, es que ganen o pierdan, hay asaditos los sábados. Obvio. Hoy también. Hoy se festeja. Hoy también. Pase lo que pase. Hoy se festeja. Pase lo que pase, se festeja. ¿Quiénes son los que nunca faltan ese asado? No. Ahí, ahí. En el tren. Números puestos. Allá, ya. Allá. ¿Y quiénes son los que se les complican o que no? Quiero ver. Hay que tener un cumpleaños de primo. ¡Ah! ¡No, pero estoy de una familia numerosa, Núcleo. Hay que tener ese barrio. ¿Todo lo que viene ese barrio? No, 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 no. Hay que tener un cumpleaños de primo. Claro, llega el momento que se acaban los primos. Claro, no, 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 no. Ahí se acaban los primos. Se termina el campeonato hoy para ustedes, ¿eh? Vamos a ver si vamos, llevo la copita. Y hoy puede ser, la tarde, ¿no? Si Dios quiere. ¿Cómo lo preparan? ¿Qué hablaron entre ustedes? Nada, tranquilo. Mirando para adelante y venir a divertirme. ¿Eso es fundamental? Venir a divertirse. ¿Qué haces, bro? ¿Cómo andas? Tranquil, che. ¿Y vos? Y nada, nosotros sí. Es la primera que vamos a ver si podemos levantar acá y es hoy. Hoy vamos con todas. ¿Conocen algo del rival? Ya jugamos. Sí, ya hemos jugado. ¿Cómo salieron? Perdimos partidas. Pero buen partido. Lo íbamos ganando y lo dieron vuelta. Hoy está para cualquiera. Hoy está para cualquiera. Están los dos motivados. Sí, 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 tal cual. ¿Y dónde cree que está la clave para que ustedes puedan llevarse los tres puntos? Y en todo, todo. Desde el golero hasta el último. Hasta los suplentes también. Tienen que estar todos metidos. Sí, tenemos buen jugador. Y creo que es hoy. ¿Hay alguna cábala para el partido? ¿Alguno de los compañeros? Que no venga el TT. Que no venga el TT. Si no viene el TT no va bien. ¿Dónde está? El fraco va a ser. ¿No viene? No, no viene. Entonces es chance. Sí, sí. Se acercen a dar la chance. No venía ya. ¿Resultado para hoy? ¿Se tira o no? No, no. Callado. Sí, sí. Eso es desecar el cuadro. ¿Estamos de acuerdo? No se entra. Hoy se tira, no más. Marquito, ¿cómo viste el otro día los penales? ¿Eh? El otro día los penales. Tuvieron lindo, tuvieron lindo. Tres penales. Le dije a los delitos de pateo el último y se dio. Te quedó ahí. Te quedó. ¿Te la llevó manotida el arquero, no? Sí, sí, sí. La manotida. ¿Y hoy? ¿Se sale campeón? ¿Eh? ¿Se sale campeón? Se sale campeón, sí. Sí, sí, con fe. ¿Cómo lo ves al equipo para hoy? Estamos bien, estamos bien. Nos hemos preparado. Tuvimos suerte igual en mi clase de mi casa. ¿Ah, sí? ¿Por el tema de los penales, sí? No, y por el tema de todas las suspensiones y todo. Los otros cuadros. Bueno, pero es malo o no? Estamos ahí, estamos ahí. Son cosas que se dan, ¿viste cómo es? Y habrá que aprovecharlo. Claro, vamos a aprovecharlo. Estamos listos. Estamos muy bien. Más cosas traídas, no hablamos nada en el grupo. ¿Ah, no? No. ¿Quieto, quieto el grupo? Sí, mirá, están muertos ahora, mirá. No, no dicen nada. Están esperando al entrar a la cancha. ¿Qué tiene para decir de Cristian? De su pilar acá dentro del equipo. La verdad que nos ordenó bastante de que haga ropa. Vamos bien. El pibe encaminó el cuadro más o menos, arma bien. Está, que tiene roles como todo, como nosotros lo tenemos dentro de la cancha, pero muy bien. Está bastante organizado. Y las cosas de frente siempre... Un loco suicero, decís vos. Claro, claro. Siempre dice la aposta, la que, hay días que podemos hacer cambios, hay días que no. Y acá estamos todos para sumar. Y siempre así, con la, de las blandas. Lindo partido hoy, ¿no? Partidazo, la verdad que sí. Pero confiamos en el grupo también, más que nada. Hemos practicado todo el año para esto. Todos los jueves vinimos practicando para esto, así que vamos a confiar 100% en el cuadro que tengo, la verdad. Y ellos me dieron la oportunidad de poder dirigirlo. Y bueno, vamos a depositar la confianza en los 7 jugadores buenos. Y bueno, vamos a estar en la fe también. Hemos ido de menos a más, como siempre. Y se nos da, se nos da de venir los jueves acá, lloviendo. Más que, pero, lloviendo en serio, esto es una gota. Y hemos venido, hemos sumado. Y bueno, ahora que se ve lo que se ve. Siempre y cuando jugando al fútbol, porque ellos juegan bien al fútbol. Lo enfrenta con la seriedad que corresponde, por más que ya estén en la final del año. Sí, sí, sí. Ustedes hoy se quieren llevar a la Copa. Hoy queremos salir campeones. Que hablar, venimos a ganar. Ganamos este y después vamos a ir por otro gol. Venimos partido a partido. Vamos por este primero. Después los otros los vamos a ir viendo en la semana, ahora cuando practiquemos. Y bueno, que sea lo mejor para el otro gol también. Vamos arriba, buen partido. ¡Ariba la gordoneta! ¡Ariba la mano a la gordoneta! ¡Ariba 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 la gordoneta! Segundo bloque de programa, continuamos adelante, regresamos a la cancha, ya retornamos a Parque Peñarol, la final de la Copa de Oro en el torneo clausura de las Liga Amateur SportsCenter entre Kennedy y Mexicantin, creo que Facu, ¿no? Te tuviste que ir para abajo un mango suplente, la lluvia estaba imbancable, vos te podías mojar, como decimos siempre, no había ningún problema, pero habría que resguardar la cámara. El resumen del partido. Es la final del torneo clausura, Liga Amateur SportsCenter, Copa de Oro, Mexicantin, y Kennedy frente a frente, un gran encuentro con mucha expectativa. A esa hora de la tarde todavía no llovía o caían apenas unas gotas. Vamos a ver que en el transcurso del partido sí se va a alargar el agua. Cristian Moreira, Javier Albano, el dueto que arbitraba este encuentro. Y acá llegaba el primer gol, el primer tanto para el Neke. Pegaba primero Kennedy a través de Clavería en ventaja 1 a 0. Se quería llevar el clausura el equipo dirigido por Franco Maximiliano da Silva. Recordemos, Kennedy en todo caso solo podía ganar el clausura, pero no podía ir a la final por el año, por el torneo anual, puesto que se sumó justamente en esta segunda mitad de temporada a disputar el torneo. O sea que Mexicantin, independientemente de lo que pasara con esta copa, que es muy importante, con esta copa en disputa, iba a jugar en representación, ya sea como campeón o como subcampeón, por el torneo clausura, la final es contra LPDES, sé que también ya se había adjudicado la tabla anual y también la apertura. Comenzaba a oscurecer la tarde en Parque Peñarol, mucho público por allí. Kennedy tenía sus situaciones, también Mexicantin, mucho colorido, las banderas por ahí atrás, pedían una mano, dijo que no el juez. Va Mexicantin, va. Centro al medio, queda bollando y atrapa el arquero Merino. Otra vez Mexicantin con las acciones, buen enganche de la derecha al medio, Calecita con el balón, para un lado y para el otro nadie, se la saca al 9, define. Eso pasó cerca, Rodríguez, el que remataba. Otra vez Mexicantin con las acciones. El centro, y ahora sí el empate. El grito de gol, enardecido. Viene la jugada. Tiki adentro. Uno a uno estaba la cosa. Empate. Y que convertía a Rodríguez. Y todavía vamos a ir con otras acciones. En este primer tiempo. Callejón Central para el 14. Agarra la pelota Barrios. Juega con Rodríguez Barrios. Fuera. Viene por este sector para el Santifierro. Prepara el zurdazo. La pelota cae en las manos de Merino. Ahora sí comenzaba a caer el agua. Las primeras gotas grandes de la tarde, podríamos decir. Esto fue un golazo, ¿eh? Y bajo lluvia. Con el camarógrafo ya debajo de un banco de suplentes. Llegaba el segundo de Mexicantin. Mirá cómo arranca. Un gol a lo Messi. Nadie lo para, nadie lo para. Ahora Pimbi adentro. Otra vez Rodríguez. Convertía por duplicado. Daba vuelta al partido mexicano. Y se sentía más cerca de la copa de clausura. Pero enfrente, un gran equipo como es Kennedy. Que va a tener esta que es clarísima. La sacaron prácticamente en la línea. Y así finalizaba la primera mitad. Hola, muchachos. Andaba camejo por ahí. También Rado. Y a jugar al fútbol en el segundo tiempo. Mexicantin con las acciones. Toqueteo intelectual de balón. Ligera Rodrigo Romano. El bombazo, el rebote. Y el arquero en dos oportunidades se queda con la pelota. Tiro libre. En la boca del arco se lo perdieron. ¡Bomba! Dale que va. Se mete. ¡Uf! Y la gente con la sombrilla atrás. Frente a nuestra cámara. El córner para Kennedy. Se va por arriba. Lateral. Van Leque va. Buscando el empate. Que lo pusieron otra vez en partido. Mira, el campo levanta la vista. Balón al área. Se pierde afuera. Otro lateral. Salida entre dos. Balón sucio entreverado. ¡Qué bonito enganche! El toque. La definición adentro. ¡Gol! ¡Sí, señor! Leonardo Upierres. El autor del tanto. Me cayó un poquito para escuchar el grito de la hinchada. Ahí está el toque. Lo tiene Upierres. Define. Empate dos a dos. Faltaba poco. Y acá con la cámara empañada. Se ve muy poco. Hasta se escucha el sonido de las gotas. Disculpen ustedes por esto. Pero como decía hace un rato. Fue una jornada difícil para laburar. Llegaba el tercero de México. Lo convertía a Machado. Y el final del partido. Mexican Team. Es el campeón. El torneo de clausura. Buena banda, buena. ¡Y vosotros, dale! Cuéntame en algo, el Bení array. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rica! ¡Y eso dale! ¡Porque todo eso dale! ¡Dale campeón! 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 Esto es por los jueves, Uri Seta, por todo lo que hemos hecho durante el año. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! ¡Es todo bien! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Dedicar la Copa para todo el grupo. Todo el grupo y el cantinero. Que no aguantó todos los jueves acá. ¡Vamos! ¡Merecido! ¡Gracias por hacernos la Baja! ¡Vamos! 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 La gente del mexican que se quedó con el clausura. Felicitaciones para ellos. Ahí estaba el resumen del partido. También los festejos más que merecido. También muy buen encuentro el que hizo Kennedy, que estuvo a la altura. Pero bueno, en el fútbol gana uno solo y en este caso mexican se llevó la Copa de Oro. Ahora mexican va a tener que definir. Va a tener que disputar la final para saber quién es el campeón 2022. Y lo va a tener que hacer contra LPDES. LPDES, por ser el ganador del anual, tiene ventaja deportiva. Esto quiere decir que mexican va a tener que ganarle dos veces a LPDES. Y LPDES ganando solo un partido, que puede ser el del próximo sábado, ya se adjudica el mayor trofeo. Justamente, hablando de los pibes del SIAB, se quedaron con la Copa de Plata en este clausura tras ganarle 4 a 1 a Nottingham. Acá lo festejo. ¡Vamos nosotros! ¡Va, dale! ¡Va, dale! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Esto fue a huevos que los quiero un montón y vamos arriba para que salimos campeones. ¡Dale! ¿Qué digo, Brian? ¿Cómo lo viste? Bien, bien. Esto da impulso para lo que viene porque ustedes saben que es un pasito nomás. Sí, sí, sí. Estamos ahí. Estamos a un paso nomás. Vamos a hacer todo lo que viene y todo tranquilo. Ustedes en el clausura querían la de oro, pero esto no viene mal. No se nos dio, no se nos dio. Porque esto es fútbol y bueno, ahora a esperar y a jugar esa final. ¿Cómo estuvo el partido hoy? No, lindo, lindo, lindo. Lindo partido. Bajo lluvia y se jugó lindo. Pedazo de bandera me tiró, amor. Sí. La matamos ayer, ayer la terminamos de noche justo. ¿Anoche, mirá? Anoche, anoche. La terminamos ahí. Falta un retoque, pero la terminamos ayer. ¿Pero qué le hicieron entre todos? ¿Le iban pintando? Sí. Esta es la pelota para él porque él es el número uno que juega solo ahí. Decirle lo que quieras. Excelente. Un equipo, partidazo. Partidazo el equipo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! Como siempre, como siempre, Gris... ¿Se merecían la copita? Sí, merecían. ¿Se merecían? Pero puede llevarse mal. Están muy bien posicionados. Estamos bien. Están muy bien. Ahora juega la final de Klausura. ¿Quién es mexicano? ¿Tenés candidato? Sí. No, va a ser un partido duro. ¿Se quedan a verlo? Para ver al campeón mexicano Sí, vamos a verlo, sí Tienen que enfrentarse contra eso Sí, sí Felicitaciones por esta copa Hay que recibirla Y gracias a quien quiera Y a todos los gurises que se han mangado todo De toda la entrega de todos los gurises Y está Para todos ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale! Último bloque de programa Continuamos adelante con los festejos El Liga Mateo Sports Center Es momento de la Copa de Bronce Del torneo de clausura Esta copa tenía una particularidad Que es que el que ganaba el partido El que ganaba la final Se quedaba con la Copa de Bronce Y el que perdía De todas maneras también se llevaba un trofeo Y se quedaba con la Copa de Amistad Fue un partidazo bien disputado Atlético de Chop y Barba Lo terminó ganando el Chop Cuatro goles a dos Y se quedó justamente con la Copa de Bronce ¡Gracias! ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa? Contala, contala ¿Cómo es la de la derecha? ¡Tragón! ¿Le quedó? No quisiste ser egoísta No quisiste ser egoísta Se la quise pasar Pero bueno ¿Qué significaba ganar esto con los pibes? Impresionante, impresionante los pibes Pibes bien de bien Bien de bien con ellos Lindo grupo Yo lo que veo Ustedes ganen, pierdan Siempre cabecita en alto Sí, sí, arrancamos mal Pero bueno Ya para el año que viene Vamos a estar con todo El cariño de los pibes, ¿no? Sí, obvio Son todos amigos Mucha gente que está hace años Otros que se sumaron ahora Pero parece que estuvieran hace mucho también Estamos contentos La verdad que el grupo se merecía Una copita Una copa Y más que nada Por lo que son ellos como seres humanos Es algo que te invita a mejorar como persona Ellos son todos muy buenos Me invitan a mejorar como persona Recién lo hablaba Vos uno de tus compañeros Ustedes pierdan, ganen Siempre mantienen el espíritu De decir vos Somos un grupo Nos llevamos bien Y eso está de mano Ni hablar, ni hablar En la apertura hicimos un buen campeonato No nos pasó ni clausura Pero el grupo seguía fuerte Venía a los partidos Iba a las prácticas Y esas son las diferencias Y los detalles Que después a fin de año Te hacen ganar Dedicale a quien quiera la copa Nada, a todos ellos A esta copa A mi gente A mi familia Y bueno, nada Contento Tremendo grupo Los muchachos del CHOP El saludo para ellos Y que sigan los éxitos Y la gente de Barba Perdió el partido Hizo un buen encuentro Y también hizo un buen campeonato Levantó mucho el nivel Con respecto a lo que había sido la apertura No le tocó ganar esta final Pero de todas maneras Se fueron con muy buena onda Se quedaron con la copa amistad Y así lo celebraron Dos años consecutivos Llevándonos la misma Igual mejoraron abundantes Te quiero decirlo Se ve una base mucho más sólida Un equipo más crecido Sí, sí Cambiamos un par de fichas Y bueno, está Hay algunos compañeros que siguen igual Pero vamos a seguir mejorando un poco ¿Para dónde va esta copa? Y esta va para la sede ¿Cuál es la sede, Jorge? Ahora es la de casa ¿En tu casa? ¿Te caen todos ellos en tu casa o no? No, no te van a caer en casa Si no quieren ir a casa Los invitan como en la SAB no quieren ir ¿No quieren ir o no hay invitación? No, 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 no lo pago yo todavía Los pago yo no lo quieren ir En realidad lo iba a pagar el DT A ver si lo iba a pagar Sí, la SAB no lo va a pagar Yo están todos invitados Yo los pago la SAB Bueno, está ¿Está? ¿Vamos todos entonces? Vamos todos, vamos todos Otra cosa que quiero destacar Linda onda con los muchachos Con los rivales Los ponen a felicitar Siempre, siempre Siempre con esa conducta Es una cosa que ya tenemos en común Porque en realidad A pesar de una rebelidad De algo, de una cosa u otra Siempre pasa Uno no se lo que sea Pero bueno La idea es pedir disculpas Y es algo divertirse Nada más Vamos arriba gente Un placer tenerlos en el torneo Que sigan con esa buena onda Que los caracteriza Son gente que uno va a la cancha Los cruza y siempre Tienen buena energía Así que a seguir por ese lado No tenemos tiempo para más En este programa de hoy miércoles Mañana jueves continuaremos Con todos los festejos Pero en este caso Del torneo especial De Liga Amateur Sports Center Que también fueron muy emotivos Incluso partidos que se definieron Por penales Sin ir más lejos La Copa de Oro Por ejemplo Se tuvo que definir por penales Entre Bauduco y el Rejunte Todo eso va a estar mañana Cuando continuemos con más Punta Sport TV Gracias Facu Por estar a la puesta al aire Espero que este contenido Haya sido de su agrado Los esperamos mañana Un abrazo grande Nos encontramos Presentó Sports Center Somos Deporte aplicar Actuar Plus un reato Actuar La кровi Gracias.